Bien, Sebastián, ¿cuándo te otorgaron este premio? Fue en octubre del 2013. ¿En la Ciudad de México? Sí. ¿Quién te lo entrego? Un representante de la sede. ¿Nos quieres por favor decir cuál es tu pueblo de origen, la región, en dónde se marca toda esta narrativa que lograste rescatar? A continuación voy a hablar de lo que se platica cuando las señoras se reúnen para tejer algún tipo de telar de cintura. Es cuando una familia se reúne alrededor de una jugada para esperar a que el mixtamar se cueza. Cuando los hombres se reúnen para sembrar la limpa. Bien, Sebastián, antes de que entres en materia, contesta la pregunta de ¿dónde vienes? ¿Cuáles son tus orígenes, tu pueblo, tu comunidad? Nací en Santa María Coquila. O sea, eres de ese maravilloso pueblo que nos pasó en Telia. Así es. De la Mixtecata, obviamente, y hablas... Sí, hablo Mixteco. Muy bien, traes un hermoso huipil, ¿es de tu comunidad? Así es, es de Coquila. ¿Tiene algún factor de celebración? O sea, ¿se lo ponen en un momento especial? Ah, sí, siempre es en ocasiones muy especiales, es el traje de gana. El traje de gana. O sea, este es un evento especial. Sí. Párate un poquito nada más para que vean qué hermoso está tu huipil. Es un medio huipil, ¿verdad? ¿Se utiliza con el redo? Sí, se utiliza con el rollo. Ajá, ¿es de la recintura? Sí. Que casi también traes los tracolales porque te hiciste un peinado muy bonito. ¿Y quiénes son tus vecinos? Los de Ocotepec. Ajá. Muy bien, muy bien. Es una gran tradición. Muy bien. ¿Dos mil qué? ¿Tenían dos mil qué tantos años tiene Hila de permanencia histórica? Sí, dos mil quinientos de continuidad, fíjate. Bueno, pues bienvenida a la universidad. Nos da mucho gusto que estés con nosotros y que nos vengas a contar esta tradición oral que lograste a rescatar de tus mismos ancestros. Gracias.